Muchísimas gracias por su compañía y atención a los amantes de las flores porque las más hermosas son las orquídeas y se viene justamente un festival más en su versión número 18 en Concepción y para hablar un poquito de este tema se encuentra con nosotros el alcalde de este hermoso municipio el señor Carlos David Llaveta y nos acompaña también la hermosa Dana Spals quien es la reina de la orquídea 2018, bienvenidos al día de la revista Muy buenos días, gracias por la cobertura, saludamos primero a Santa Cruz de la Sierra acá estamos presentes, a Concepción que está también en nuestro pueblo de Concepción estamos con la reina de la orquídea, saludar e invitar incluso aquí a Santa Cruz a los residentes concepcioneños que están en Santa Cruz para que nos visiten en Concepción el día 12, 13 y 14 que es el festival internacional de la linda orquídea que tenemos en Concepción yo creo que lo vamos a tener presente acá, la hemos traído a nuestra bella reina la catleya de Concepción del Cerro Bambá que está visitando aquí en Santa Cruz para que podamos hacer conjuntamente ella la invitación para que estemos participando para el gran festival de la orquídea en Concepción Bueno, le cedemos entonces la palabra a la hermosísima reina de las orquídeas queremos que nos comente un poquito, que es lo característico de este festival que se va a desarrollar en Concepción Bueno, el festival se realiza para que hayan más turistas porque la orquídea de verdad es una flor muy hermosa, la catleya novilia es una flor bellísima que atrae a muchos turistas y es un símbolo de Concepción, se ha convertido en un símbolo de Concepción muy hermoso Y ahora usted como la reina de las orquídeas justamente del municipio de Concepción ¿Cómo se siente? Justamente representa su municipio, representa esta flor tan hermosa que tenemos aquí Claro, de verdad muy orgullosa, muy agradecida con mi pueblo por haberme dado este hermoso lugar que es representar esta hermosa flor que es la catleya, la orquídea y muy agradecida con mi pueblo por haberme... Perfecto, muy bien, don Carlos, coméntenos un poquito, ya se tienen confirmados cuántos expositores habrán ¿Qué será lo característico de este festival? Sí, efectivamente quiero hacer propicia primero la invitación y después el agradecimiento a diferentes empresas que nos están colaborando, como por decir siempre el CEPAT que ha sido desde el puntapié inicial que tuvimos en el inicio de la orquídea lo cual el día viernes va a ser la exposición de la orquídea en el Club Social 8 de diciembre frente a la plaza principal después vamos a tener la exposición y venta con todos los expositores que aproximadamente tendremos unos 30, 25 expositores puede ser más porque todavía tenemos espacio y el tiempo para la inscripción posteriormente vamos a tener la gran gastronomía que tenemos en Concepción la exposición paralela a lo que es la importante flor de la orquídea en la plaza principal de nuestras artesanías, tanto en telares como también en cuero porque tenemos importantes manos de Concepción que trabajan en este tema Muy bien, tenemos aquí algunas orquídeas que ustedes nos han traído también de visita por acá por Santa Cruz, coméntenos un poquito cuáles son y cuál es el costo de una orquídea porque sabemos que tiene su trabajo también cultivar Sí, efectivamente el costo es diferenciado, porque incluso los expositores cada uno le pone su precio, es variable de acuerdo a la importancia de la flor porque yo creo que es una flor muy importante, de mucho cuidado, de mucha protección y usted sabe que eso tiene un precio importante pero yo creo que visitando Concepción, ahí vamos a ver los precios para que podamos ver y el negocio, usted sabe, para que podamos estar participando y participando con el pueblo de Concepción, acogedor con toda su gente y podamos estar participando de todos los actos de Concepción Claro que sí, entonces si a usted le gustan las orquídeas, quiere saber el precio quiere llevarse una a su casa, tiene que visitar Concepción este 12 al 14 de octubre Bueno, la invitación vamos a realizarla nuevamente, la queridísima reina de las orquídeas entonces para toda la población que esté interesada en este hermoso festival Claro, invitar a todos al Festival Internacional de las Orquídeas de 12, 13 y 14 de octubre en Concepción donde podrán apreciar variedades de orquídeas, tallado en madera, al vivo, concurso de pintado y muchas variedades de actividades que nuestro hermoso pueblo de Concepción puede ofrecerle Perfecto, muy bien, muchísimas gracias entonces por la invitación Bueno, vamos a tratar de estar presentes en este lugar, un festival muy importante a nivel internacional y bueno, las orquídeas que son muy hermosas, ustedes las podrán contemplar No se lo pierda entonces el Festival de las Orquídeas, justamente este 12 al 14 de octubre Continuamos con más en el día de la revista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!